Antes de seguir, les quiero platicar rapidísimo que estamos cumpliendo 13 años juntos. Nos tardamos 12 años en que quieran por primera vez aguacarme, miren. Bueno, como decía Jorge, amor a primera vista. Ha pasado muchas cosas para los que nos conocían antes, pues saben que somos ciudadanos independientes. Y sacamos hace un par de años nuestro primer DVD. Con mucha fe, no sabíamos qué iba a pasar, porque obviamente nos conocimos artista de radio o de televisión. Entonces, lo sacamos y en las primeras 24 horas, gracias a nuestra hermosísima familia ochetera, éramos el listo más vendido en todo el país. Ustedes no saben lo que se siente en eso, ni bien en la lista, artista independiente. Pero bueno, el año pasado decidimos grabar un segundo de una experiencia que hicimos de aniversario en la Ciudad de México. Y nos sacamos, pues la verdad no la idea de que la primera vez iba a ser insuperable, ni a ver qué pasaba. Y en las primeras 5 horas éramos el listo más vendido en todo el país. De tu corazón de muerte matura, de tu oreja que involucraron, gracias a tu corazón de los que ya lo tienen, y a los que todavía no lo tienen. Ustedes nunca lo tienen. ¡Gracias! Marco, mañana se lea a mí, se ospega de su casa. Cuando desastre el polvio de la estatua. Una pica salida chingora. Y con ese día de hoy, van muy polinaderos. Si llegan muchos de aquí que no lo han encontrado aquí, solamente en el video, solamente en los versátiles. Si se arrancan los compitos, vamos a preguntar a muchos cuál es la que está. Si te quieren tener este nuevo DVD, muchas de las fotos que se lo hacen de hoy, ya están ahí. Estamos en lista de regresar, ahora acá. Esto que sí, va dedicado a todos los verdaderos centeneros que están en el video. A todos los escuelos de la televisión tendrían solamente de 4 millones de dólares. Tenían separado desde el sillón de la cabella. A todos los escuelos siempre conmigo. El sueño de las escuelas. ¡Lo han visto! ¡Los engargaran, existen Israel de San Emilio! ¡Los engargaran! ¡Los engargaran de San Emilio! Oee! De la que me gustó eso, cuando tú me enseñé Desde tu ficha a mi lado, a mi mirada conmigo Me probaba mucho más, como un valor de tu vida Tu eres mi rey, te vas, te vas Te vas, 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 te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, 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 te Y llenando un poco de ropa Quiero que crezame con el rey de tú Con la gloria de Dios Y peinando en el centro Otra vez en ti ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡No me pido la luz, no me pido la luz ¡Gracias! 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 No te deseas igual, la fuerza de tus enemigas, no te creas, 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 no te creas. No te deseas igual, la fuerza de tus enemigas, no te creas, no te creas, no te creas, no te creas, no te creas. No te deseas igual, la fuerza de tus enemigas, no te creas, 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 no te creas. No te deseas igual, la fuerza de tus enemigas, no te creas, no te creas, no te creas, no te creas. No te deseas igual, la fuerza de tus enemigas, no te creas, no te creas, no te creas. No te creas igual, la fuerza de tus enemigas, no te creas, 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 no te creas. No te creas igual, la fuerza de tus enemigas, no te creas, no te creas.